¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J, Fútbol and Fan, notición, buenísimo, exactamente lo que estábamos esperando, que dejadme que os diga, no solo afecta al Real Madrid, sino también a todos los equipos de la Liga. Javier Tebas se ha pronunciado esta mañana, lo ha dicho él mismo, de su boca, esperamos que vuelva público a los estadios a finales de abril. No ha hablado lógicamente de llenar los estadios, pero sí que poco a poco, paulatinamente, gradualmente, la gente pueda volver a los estadios de fútbol y lógicamente los equipos puedan empezar a recobrar esa principal o esa gran fuente de ingreso, que es el ticketing de los estadios y que en el caso de equipos como Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, se hace más necesario porque, dejadme que os diga, los derechos de televisión no son suficientes y a día de hoy, evidentemente, las entradas, lo que se paga por un boleto en el estadio Santiago Canabéu, Camp Nou o donde sea, evidentemente, sigue siendo una fuente de ingresos muy importante y por eso, el hecho de que ya se prevea que va a volver público a las gradas, lógicamente, es una buenísima noticia para las finanzas del Real Madrid y, por supuesto, también de todos los equipos de la Liga. Lógicamente, ha tardado en verse. Hay que ver un poco también la situación como está en España a nivel en general, a nivel general de salud pública, el tema del COVID, el tema de la vacunación, si se está yendo a buen ritmo, si no, porque, lógicamente, cuanto más rápido avance la cosa, pues, lógicamente, más gente podrá volver a los estadios a disfrutar del fútbol y, lógicamente, los equipos como Real Madrid, Barça, tal y cual, pues podrán disfrutar otra vez más de esa fuente de ingresos que les fue cancelada precisamente por el tema de la pandemia que todos entendimos y, bueno, pues que no paró el fútbol al 100%, pero sí que, de alguna manera, le ha quitado esa gracia, ese punto de interés, de afición, de divertimento que ha tenido siempre el fútbol, ¿no? Al fin y al cabo, el hecho de que la gente pueda acudir al campo, pues siempre es motivo de alegría, de pasarlo bien y para los equipos, evidentemente, es importante porque, lógicamente, es un montón de dinero y, al fin y al cabo, pues hace falta, ¿no? Así que, bueno, muy buena noticia. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fan.